Mi pasión por las ciencias de la vida, que son parte de las STEM, comenzó desde pequeña con la estimulación bien temprana de mis padres, que son ingenieros, a cuestionar cualquier cosa que veía, interpretar todo lo que estaba estimulándome a diario. Inicié mi carrera de biología, esto me permitió profundizar mucho más en todo lo que tiene que ver con investigación, observar bien en detalle, que yo creo que es clave cada una de las cosas, interpretar cómo se relacionan y sacar mis propias conclusiones, que es fundamental. Todo esto lo pude aplicar mucho mejor cuando la vida me presenta la oportunidad de salir de Cuba y cambiar mi carrera de bióloga hacia la industria farmacéutica. He podido hacer en varios países del mundo y más recientemente en la FDA, que es la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, una de las más exigentes y referente para varios países. Esto me permite y me da mucha satisfacción poder aportar un granito de arena en el bienestar de los pacientes gracias a que garantizamos la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos que ofrecemos. Como dice el lema de nuestra empresa, crea en la vida y anímate con la STEM.